Bien, seguimos con materia de sucesos y es que dos hombres que habían escapado de la cárcel de La Victoria murieron durante un supuesto enfrentamiento a tiros con la policía en el sector de Los Minas. Juliá Flores nos trae los detalles del hecho. Los dos muertos durante un supuesto intercambio de disparos en Los Minas fueron identificados como Argenis Valdés, condenado a 30 años por homicidio, y José Manuel Félix, sentenciado a 20. Los hombres que se habían escapado de la cárcel de La Victoria presentan heridas en distintas partes del cuerpo. Son dos cadáveres ahora masculinos, los cuales cuando lo evaluamos presentan diferentes heridas por armas de fuego, se provocaron la muerte. De acuerdo a la policía, en el supuesto intercambio de disparos resultó herido un agente de la institución del orden. Con chalecos antibalas colocados en su cuerpo comenzaron a disparar a los policías. Los policías, repeliendo la agresión, los hirieron en distintas partes del cuerpo. El vocero de la policía, Nelson Rosario, informó que a los obsesos se les incautaron armas de fuego, entre ellas un fusil. Julia Flores, Noticias Telemicro.